Hola, yo soy Vicky Barrera y te doy la más cordial bienvenida a este tutorial donde te explicaré detalladamente cómo ahorrar para tu retiro a través de la plataforma llamada Transfer. Es importante comenzar a ahorrar desde ahora para tu retiro. ¿Ahorras para tu retiro? ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como no tengo tiempo, siempre hay mucha gente en los bancos o no cargo efectivo? Es más fácil de lo que piensas y por eso ahora podrás ahorrar en tu cuenta Afore estés donde estés. Sí, estés donde estés a través de Transfer. ¿Qué es Transfer? Es una plataforma para realizar pagos vía celular para los clientes de Telcel. Transfer ahora te permite hacer aportaciones voluntarias a tu cuenta Afore las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es importante que sepas que no te cobran comisión por hacer tus aportaciones voluntarias. ¿Cómo puedes hacer aportaciones voluntarias a tu cuenta Afore utilizando Transfer? Simple. Descarga la aplicación a tu celular desde Google Play, App Store o BlackBerry World. Después ingresa tu número celular. Inmediatamente recibirás un código en un SMS para poder ligar la aplicación con tu número celular. Ingresalo donde se te pide. Crea tu NIP de 6 dígitos y confírmalo. Nuevamente recibirás un mensaje SMS con una clave que también deberás ingresar. ¡Y listo! Ya tienes transfer asociada a tu número celular. Ingresa a la sección BID y elige la opción Afore. Después ingresa tu curva y el monto que deseas aportar, que puede ser desde 50 pesos o más, y presiona pagar. Ya te recibirás una notificación donde deberás ingresar tu NIP para autorizar dicha transferencia. Por último, recibirás una confirmación de que tu aportación fue exitosa y la liga www.transfer.com diagonal recibos para que descargues tu comprobante con tu folio de autorización. Recuerda conservarlo para cualquier aclaración. No te preocupes si no tienes un teléfono inteligente como un smartphone. Puedes hacer tus aportaciones enviando mensajes SMS al 4040 de la siguiente manera. Escribe la palabra Afore, espacio, tu curva espacio y el monto que deseas aportar. Recibirás una notificación para que ingreses tu NIP de transfer y puedas autorizar la transferencia. ¡Y listo! Ya hiciste una aportación voluntaria a tu cuenta Afore. Por último, recibirás la confirmación de que tu aportación fue exitosa y la liga www.transfer.com diagonal recibos para que descargues tu comprobante con tu folio de autorización. Recuerda conservarlo para cualquier aclaración. Si lo deseas, también puedes abrir una cuenta transfer en las sucursales Banamex e Imbursa, tiendas Oxxo o vía internet. Ahora ya puedes hacer crecer tu futuro, estés donde estés. ¡Hasta la próxima!